Sábado, creo que el 24 es, supuestamente cierran todos los clubes de la FRIP, de las infantiles y menores acá en Villa Dolores. ¿Qué cantidad de niños calculás que pueden estar participando de este encuentro? Mirá, teóricamente tienen que venir todos, por el hecho que nosotros hemos ido todos los viajes, gracias a Dios hemos tenido esa posibilidad de ir a todos los encuentros, así que creo que ellos tienen que devolver la visita. Calculamos que 7, 8 clubes, o sea, con todas sus divisiones. ¿Ha sido importante el trabajo que ha hecho el Come Chingones con los niños este año? Yo creo que lo positivo fue eso, este año muy positivo, donde empezamos a tener 10, 15 chicos y hoy somos como 80, muy positivo, viajes, viajes para acá, viajes para allá, todo de indumentaria, así que yo lo veo muy positivo de esa parte, ¿no? ¿Puede crecer más aún el año que viene? El Rolly, eso es lo que esperábamos, de lo que estamos apuntando, realmente nos tocó un año difícil, muy difícil lo que es monetario, muy difícil, es incalculable la plata que estamos gastando en viaje, que por ahí va a decir, bueno, la pones en el club y empiezas a hacer cosas, pero bueno, pensamos y decidimos hacer viajes como para atraer chicos, y bueno, que ellos vean que viajar, venir, recibir, es muy positivo, ¿no? Dejamos los niños, pasamos al equipo de primera, ¿tienen que viajar este fin de semana para buscar la posibilidad de ser campeones? Sí, yo creo que la primera no se ha dado cuenta, o nunca se imaginó que íbamos a llegar a esta instancia, porque por ahí flaquearon muchísimo, tema físico, tema lesiones, tema gente que se está haciendo un recambio, y bueno, las cosas se han ido dando de poco, me parece que es un tema oficio de venir a jugar y ganar, y bueno, hay que ir a enfrentar esa final que la jugamos acá y perdimos, pero por una muy poca diferencia que tenemos que ir a jugar allá, ¿no? ¿Están intactas las posibilidades todavía para ganar y coronarse campeones? Yo creo que sí, Rolly, lo que pasa es que bueno, yo lo que veo, ¿no? De mi punto de vista como entrenador y todo, yo creo que esta gente tiene ganas de ganar, y se preparan para ganar eso, yo creo que una final te tenés que preparar, ¿no? Y yo creo que con mis chingones los chicos están cansados, están agotados ya, agotados temas físicamente y agotados temas económicamente, hoy un viaje a nosotros no nos bajan de 4.000 pesos, 3.500 pesos, y no somos más de 20 jugadores que vamos, así que, se nos hace muy difícil, muy difícil, queremos hacer este último esfuerzo, y por ahí ya no lo queremos hacer, porque a fin de mes tenemos un viaje muy lindo, donde vamos a ir de gira todos, yo creo que quieren hacer esa gira en vez de ir a jugar a una final. Suerte para el próximo domingo, tanto para la primera división como para la actividad que van a tener en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, como siempre, gracias, Rolly, y bueno, esperamos que vaya gente, es todo un día sábado, lo vamos a hacer todo lo más rápido posible, al tener mucho espacio físico se pueden hacer más canchas más rápido, por el calor, por los chicos, por todo, así que bueno, sería muy importante que los padres lo sigan a los chicos, y bueno, como algo para terminar el año, que terminen los chicos y listo, ¿no?